¿Quién está del otro lado de la línea telefónica? Gustavo, muy buenos días aquí. Gastón y Gustavo también te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Gastón, Gustavo. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, igualmente. Bueno, ¿cómo viene el desarrollo del asesoramiento del programa Cortando Caminos? Bueno, la verdad que dando muchas satisfacciones porque hay un equipo muy consolidado en la subsecretaría, un equipo que le llamamos equipo facilitador, que viene trabajando hace tiempo y que cada vez está más aceitado. Y bueno, afortunadamente en estos seis meses hemos podido llegar a muchísimas personas que necesitan un asesoramiento, que necesitan por ahí ser encaminados en algún trámite referido fundamentalmente a todo lo que tiene que ver las gestiones con las obras sociales, con ANSES, con PAMI, con algún trámite de pensiones. Y bueno, y esto lo hemos podido ir llevando poco a poco al territorio, que es lo que nos pide nuestra ministra, nuestro gobernador, que estemos lo más cerca posible y que cada neuquino y neuquina se sienta de primera, viva donde viva. Así que en eso estamos y bueno, fundamentalmente muy agradecidos del compromiso que tiene cada uno de los compañeros de la subsecretaría. Y a las personas que están en diferentes puntos de la provincia, ¿cómo se pueden poner en contacto con el programa? Bueno, atendiendo esto a las complicaciones a veces de las distancias. Bueno, nosotros articulamos con cada una de las direcciones y de las agencias municipales que trabajan la temática de discapacidad y también lo hacemos con las organizaciones de la sociedad civil que en cada una de las localidades también abordan esta temática. Tenemos también por ley un Consejo Provincial de Discapacidad que se realiza en distintos lugares de la provincia cada tres meses y que eso también nos da la oportunidad de estar cerca tanto de los organismos gubernamentales como de las organizaciones de la sociedad civil y ir conociendo de primera mano las distintas realidades que hoy son muchas, como sabrán, la temática y los grupos tienen muchas vulnerabilidades en cuanto a económicas, fundamentalmente sociales, en cuanto a salud y bueno, lo que más estamos intentando trabajar es la inclusión laboral y la inclusión educativa. Así que ahí hay muchísimo para trabajar en esta temática y muchísimo por concientizar que también es la función principal de nuestra subsecretaría. Gustavo, se juntaron en este coprodis de Plaza Huíncul hace muy poquito y hablando justamente de esto, ¿qué temáticas además de esta fueron las que trataron? ¿Qué temas son los que aquejan también a esas localidades? Tuvimos un par de visitantes muy importantes como fue el Instituto Provincial de la Vivienda y la gente de transporte de la provincia que habían sido convocados por el anterior coprodis trajeron muy buenas novedades, bueno, en tanto y en cuanto se comiencen a construir planes de vivienda del Fondo Nacional de la Vivienda, el FONAVI, el 10% va a ser el cupo para las personas con discapacidad. Eso fue una excelente noticia que está saliendo la resolución del Instituto Provincial de la Vivienda, así que eso es una gran noticia que tenemos para dar. Y bueno, también el trabajo que vamos a hacer mancomunadamente con el transporte de provincia para que haya muchísimas paradas de colectivos a lo largo y a lo ancho de la provincia en distintos parajes que lo están requiriendo y bueno, es una gestión que también nos comprometimos con la gente de transporte a pedido, por supuesto, de muchas personas del interior que necesitan esto, sobre todo en las épocas más difíciles climáticas, ¿no? Hay mucha gente que sale a la ruta para poder abordar un colectivo, poder llegar a una ciudad un poco más grande para algún tratamiento, para poder acceder también a la educación. ¿Y las unidades están preparadas para eso? Bueno, ese es un déficit que tenemos en muchos lugares de la provincia y bueno, en otros estamos un poco mejor preparadas, como es el caso de Neuquén Capital que tiene el servicio del cole que tienen los colectivos con rampa y además tiene también las unidades especiales para el transporte de personas con discapacidad. Ajá, y disculpame Gustavo, pero nombraste lo que tiene que ver con el FONAVI, ¿están garantizados los fondos para la construcción de viviendas a través de Nación? Definitivamente que son gestiones que se tienen que llevar a cabo, estamos en un momento de muchísima incertidumbre, en eso podemos coincidir todos que estamos en la dulce espera de lo que va a venir. Entendemos que una vez que comience a girar la rueda, comenzarán paulatinamente a llevarse adelante estas obras y bueno, el compromiso por lo menos de nuestra provincia es atender esta requisitoria de las personas con discapacidad, de sus familias, que es poder acceder a este cupo que es tan importante. Y después, lógicamente que lo que pretendemos y venimos trabajando con el Colegio de Arquitectos de la provincia y también con el Instituto Provincial de la Vivienda es que todas las viviendas que se construyan sean accesibles, que no tengamos algunas accesibles y otras que sea imposible ingresar. Que pensemos en la accesibilidad universal y en eso estamos embarcados. Gustavo, por ahí esto me voy un poco de tema, pero algo que he hablado con mucha gente acá en Neuquén Capital y se sorprende mucho y capaz que no corresponde a vos, pero sí a través tuyo por ahí llegar. La gente está sorprendida con las rampas que hay para la gente de movilidad reducida en la ciudad. No se entiende nunca por qué tiene un pequeño escalón que lo hace imposible circular. De hecho acá hay un programa de discapacidad que se estaba haciendo y en el que se trató este tema también, pero además hay la nueva obra de las aperturas de algunas calles que cruzan la Mosconi, tiene rampas que no la podría usar nadie, claro. Esas cosas, ¿cómo se puede llegar a que esas cosas se modifiquen o que por lo menos sean utilizables? Sí, realmente no puedo mentirle, Gastón Gustavo, hay lugares que son completamente inaccesibles para un usuario de silla de ruedas. Creo que lo que buscamos en cada localidad de la provincia a la cual llegamos y a la cual hacemos entrega de nuestra guía de accesibilidad universal es que todas las obras nuevas tengan esta visión, porque hay lugares que realmente no hay forma de encontrarle respuestas y encontramos estas rampas completamente ilógicas y que son completamente inaccesibles. Pero bueno, todo lo que se haga desde cero creemos que es importante que todas las oficinas, todas las direcciones y secretarías o secretarías de obras públicas lo tengan en mente a la hora de comenzar una nueva edificación. Claro, planificación urbana, ¿no? Los requerimientos mínimos para hacer una ciudad accesible. Porque parecen pintaditas, bien, vas a decir, pero ¿por qué, viste? Una lástima, sí. Sí, sí, pero completamente inaccesible. Tal cual. Tenerlo en mente, no solamente con la planificación de obras, sino también en cualquier evento tenemos que tener esto en mente de que sea una actividad inclusiva y accesible. Sin duda. Gustavo, gracias por estos minutos para Radio y Televisión del Noquén. Por último, no quería dejar de señalarlo. Esto que nombrabas al inicio, bueno, la gente que está en diferentes puntos de la provincia, ¿se pueden contactar a través de redes sociales, algún teléfono? ¿Cuáles son las vías de comunicación más directas? Sí, sí. Las vías de comunicación, tenemos el teléfono, si tienen para anotar, 299-410-7494. Ese es uno de los números para poder comunicarse. De la subsecretaría de discapacidad. De la subsecretaría. Y el 299-412-2356 también para poder hacer cualquier consulta y también, por supuesto, estamos en las redes, eso. Lo googlean, enseguida salen nuestras direcciones. Como siempre, gracias por estos minutos. Un abrazo grande, que estén bien. Hasta pronto. El doctor Gustavo Iril, subsecretario de Discapacidad, bueno, hablando del programa Acortando Caminos, ya atendió a unas 8.000 consultas en lo que va del año. Bueno, y después también charlando un poco acerca de la accesibilidad o no a los espacios públicos que hay en las diferentes ciudades de nuestra provincia. Primera dosis. La dosis de información y actualidad para tus mañanas. Por RTN Radio. FM 104.9. FM 104.9. FM 104.9. FM 104.9.